De los corridos en vivo le mandamos un clásico, se llama Traigo gripa colombiana, me pego desde hace días Es que el tiempo está muy loco, hay temperaturas frías Necesito echarme un trago, pa' que baje la malilla Fui a ver al doctor del pueblo, para ver si me curaba Me dio un descongestionante, para la nariz tapada Y me receto los clavos, del agüita oxigenada Si me cuidas bien muchacho, no hagas muchos desarreglos No me pruebes nada de agua, ni juguitos, ni refrescos Solo cervecita o vino, con su tehuacán y hielo Vale más hacerle caso, el doctor ya me conoce Vamos a brindar señores, porque todo mundo goce Y que México y Colombia, sigan manteniendo el roce Ahora sí ya no hay boquillo, gracias al doctor del pueblo Que estudió en el bajo mundo, llegado en mercado negro Si padecen de esa gripa, pues tendrán que ir a verlo No se aguiten, dijo el mudo, que esa gripa no es dañina Hoy nomás le dijo el sordo, que esa gripa es asesina No los quiero ver enfermos, dijo el ciego haciendo líneas No los quiero ver enfermos, dijo el ciego haciendo líneas